Hola, mi nombre es Adelie, bueno, y en fin, un nuevo vídeo y espero que os guste, vamos a comenzar. En el día de hoy os voy a traer un vídeo que creo que os va a gustar, que os va a funcionar, ya que, como ya sabéis, os hice, creo que ya, dos vídeos acerca del tema de cómo quitar la marca de agua en mi mora. Así que es por eso que quería hacer este vídeo para esa persona que no le funciona bien, que le sale error, que le saca el filmora afuera, que pierde su proyecto, etc. Así que presta muchísima atención a este vídeo y quédate hasta el final para poder solucionar todo esto y sin ningún problema. Lo primero que tienes que saber es que si actualizas el filmora, el filmora ya no te va a funcionar ni con el correo ni con la contraseña como dejé en los vídeos anteriores en la cajita de descripción. Así que si tú actualizas el filmora no es mi problema, sino que tú lo has actualizado o no sabía que podría pasar y por esto no les va a funcionar. Y entonces en este vídeo voy a traer cómo quitarlo en esta nueva actualización. Hay muchísimas personas que les gusta actualizar sus cosas, etc. Así que te lo voy a enseñar. Pero antes de poder hacer cualquier otra cosa, lo primero que tienes que saber es que si tienes un proyecto, se ha hecho un vídeo y todo eso, guárdalo porque mucha gente se enfadaba o se enojaba, diciéndome que yo tenía la culpa cuando yo no tenía la culpa. Así que tomad en cuenta esto, guardad vuestro vídeo para que así no se os pierda. En mi página de Facebook os dejaré una publicación tanto en inicio como en comunidad donde os voy a enseñar. La solución la tenéis que buscar en mi Facebook que te lo dejaré por aquí o abajo en la cajita de descripción. Os estaré dejando esto para que lo podáis hacer fácil ya que por tema de YouTube no lo voy a hacer por aquí. Así que os lo dejaré tanto en inicio y en comunidad y os lo dejaré fijado para que lo podáis encontrar fácilmente cuando entréis a mi página y podáis seguir todos los pasos. Buscarme como Ashley Ramit igual que aquí. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Gracias. Gracias.